¿Qué es la seguridad entre Rusia y Ucrania? Vamos a hablar un poquito de las diferencias que ya conocemos nosotros entre lo que es ciberseguridad IT y la ciberseguridad OT, que tienen una leve diferencia, pero que con todo lo que ya sabemos nos ayuda bastante a avanzar e iniciar este tipo de estrategia. Vamos a ver qué pasaría si situaciones reales. Vamos a hablar de esa superficie expandida de ciberataques y luego de esos riesgos que tiene y un poquito de recomendaciones dentro de lo que es la implementación y vamos a compartir unos recursos para que también ustedes se nutran de información. Los invito primero a que me acompañen a través de Slido. Agarren el celularcito, pueden hacer el scan del QR. No es un scan como el de mi amigo Juan Carlos, que ya todos lo conocen. Vamos a ver si puedo... Ya todos hicieron el... ¿Perdón? Ah, perdón. ¿Podemos publicar esto acá? ¿Pasarlo hacia allá? Ah, sí. Sí, sí puedo, sí puedo. Aquí está. Ajá, quiero que nos digan acá, los que nos acompañan, ¿qué es OT para ustedes? ¿Qué es ICS? ¿Qué es OT? Queremos saber así en palabras, ¿qué es OT para ustedes? Cinco participantes, vamos a dar creo que un par de minutitos, diría que con dos minutos está bien. ¿Qué es OT? Una palabra, otro tranque. Pues sí, infraestructura crítica, muy bien. Operational Technology, ese es el resultado, sí, lo que es el significado, la traducción. ¿Qué más? SCADA. Internet, de cosas importantes, ¿ok? No software. Interesante, Stephanie, no software. IOC. Indicadores de compromiso, IOC, el que puso IOC. Sí, control análogo, bueno, tienen cierto conocimiento de que son realmente… Bastante información. Sí, realmente premisa, importante, premisa. ¿Qué más? Muy bien, control físico, premisa, control análogo, paneles, paneles, correcto, paneles. Muy bien, entonces regresemos a la presentación. Muchas gracias por interactuar con nosotras. Vamos a regresar a la presentación. Y justamente, sí, OT es eso. Son… No pasa nada. Ahí. Perfecto. ¿Qué conforma OT? Vamos a ver, son estos dispositivos. OT está conformado por PLCs, que son equipos muy sencillos, muy simples. Son computadoras que se encargan de automatizar procesos, pero son sencillos. Son abrir y cerrar con puertas. Entonces, tenemos también sistemas de control, como los DCS, que son de control jerárquico. Está el SCADA, que básicamente va a ser la supervisión de todos esos equipos o dispositivos pequeños que están dentro de una superficie de OT. Y, finalmente, el IED, que más bien es un microprocesador que se utiliza mucho en las industrias eléctricas. ¿Qué pasa? Que todo esto trabaja para infraestructura crítica. Ustedes mencionaron infraestructura crítica dentro de los puntos que pusieron en el slide. Y, justamente, la infraestructura crítica es todos esos componentes, funciones, edificios, todo lo que son las líneas de transporte, servicios, que le van a dar el soporte a todas esas industrias que podemos ver en ese slide. Si ustedes se dan cuenta, pues están petroquímicos, transporte, generación de energía, está la manufactura, petróleo, la farmacia, todo lo que son los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto sostiene un país. La infraestructura crítica de la cual soporta OT es lo que viene a dar la funcionalidad del día a día de un país. Por eso es crítico. Ahora, hablemos de la seguridad como nosotros la conocemos. OT y EIT contrastan en algo. OT son todo lo que es físico, dispositivos, todo lo que está en sitio, en un área. Y lo que es la seguridad. EIT se va a basar, simple y sencillamente, en el cuidado de los datos y la información. Es lo que nosotros hacemos día con día. Del lado de EIT, nosotros mantenemos los analistas de negocios, el oficial de seguridad, el oficial de tecnología, el de información, arquitecto. ¿Y qué cuidamos? La confidencialidad de la información. A diferencia de OT, que es en premisa, como bien lo mencionaron, está el gerente de planta, un ingeniero, que es el que se encarga de ver todos esos dispositivos, y está el oficial de operaciones. Ahora bien, si vemos, para OT lo más importante es la disponibilidad y la seguridad de las personas que utilizan los servicios. Entonces, muy al contrario de la tríada que ya conocemos, disponibilidad queda en el tope y confidencialidad de los datos queda relegado a lo último. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos un cambio de chip, porque estamos acostumbrados a que todo lo que estamos defendiendo es información. Y a veces, en la manera como, y lo vamos a ver ahora, en la manera como queremos proteger estas redes, que después de que Stephanie nos hable de lo que es la red extendida, expandida, no podemos aplicar los mismos controles que usamos en EIT. Una parte sí, pero hay que hacerlo de manera cuidadosa. Entonces, para justamente no impactar esa disponibilidad. El enfoque de cada uno de ellos, como lo vemos en este slide, pues del lado de allá todos los dispositivos industriales, y del lado de acá nuestras computadoras y servidores con sistemas operativos. Acá en el área de EIT necesitamos aire acondicionado, allá necesitamos equipos, pero fortalecidos, rugged, que ya puedan aguantar altas temperaturas, vibraciones y choques. Y básicamente el enfoque, acá son la integridad de los datos, y del lado de allá el proceso de que no haya un downtime en el medio. Así que estas son las diferencias básicas que debemos nosotros tener en cuenta. Ahora, Stephanie, ya dando este input, Stephanie le va a hablar de casos reales, de qué pasaría si en algún momento se hubiera impactada este tipo de infraestructura. Bueno, yo me imagino que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta, yo me la he hecho, a veces sentada así, no tengo nada que hacer, y me pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, atacan una potabilizadora? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si atacan una empresa eléctrica? ¿Se han preguntado eso? ¿Alguien se lo ha preguntado? Sí, sí, perfecto. ¿Qué pasaría si atacan una planta nuclear, una planta de fabricación o de alimentos? ¿Qué pasaría con los puertos de contenedores? Es algo que realmente nos preguntamos a menudo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna vez han escuchado qué pudiese pasar? Por ejemplo, les cuento un poco. Yo, divagando, pensando, me dije, si nos quedamos sin luz un mes, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos nosotros de la luz? Por ejemplo, los hospitales. Los hospitales utilizan energía eléctrica para operar. Y es algo crítico. Las máquinas de los respiradores, las máquinas todas utilizan energía eléctrica. ¿Qué pasa con la cadena de suministro de alimentos? ¿Qué pasa con los supermercados, quienes nos suplen a nosotros como consumidor? Realmente tendrían que cerrar sus puertas porque no tienen cómo manejar el tema de hacer los pagos, de hacer los cobros, y al final nos quedamos sin esa cadena de suministro vital. También muchas, muchas industrias utilizan, o casi todas, el tema de la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Un mes sin luz. Un mes donde ya empieza a escasear el alimento, empiezan a haber, entonces, problemas civiles. No tenemos ni agua. No podríamos tener agua. Las potabilizadoras trabajan con energía eléctrica. Entonces, al final tenemos un problema grave porque empiezan saqueos, empiezan disputas, y podemos tener problemas muy serios ya para la salud humana. Luego de esto, entonces, podemos ver algunos casos, por ejemplo, ya que yo estaba divagando, pensando qué podría pasar, imaginándome qué pasa si, sin embargo, ya ha pasado. Entonces, ya esto de soñar y pensar de que esto pudiese pasar se ha convertido en una realidad. Y estos son algunos ejemplos de casos que han ocurrido, como por ejemplo, el malware Stugnet en la planta Natanz de Irán. Lo que ocurre aquí en Stugnet es que a través de un USB se implanta este malware y lo que hace es utilizar todo el mecanismo de la infraestructura para llegar hasta los controles de las centrifugadoras. ¿Y esto qué hace? Esto gira de manera muy rápida. ¿Y qué hizo? Durante 15 minutos aumentó la velocidad a un nivel que era incontrolable. Y mientras tanto, todo buscando qué era lo que estaba pasando, cuál era el error. Y esto es algo crítico en una planta nuclear. Ya todos sabemos lo que pasó la última vez que explotó una bomba nuclear. Entonces, las plantas nucleares requieren de muchísimo cuidado. ¿Qué pasa? La siguiente fase del ataque duró 50 minutos y lo que hizo fue desintegrar más de mil equipos que correspondían al 20% de los equipos de la planta nuclear. Al final, no pasó a mayores. Sin embargo, pudo haber sido y esto fue una de las primeras alertas de lo que pudiese pasar en una planta nuclear a través de un ataque eléctrico, cibernético. Dicen los analistas que puede ser que esto fue un tema de ingeniería social, dejar los que han visto las presentaciones de Juan Carlos cuando deja un USB por ahí y viene alguien y lo agarra y lo utiliza. Bueno, piensan que este fue el mismo caso que ocurrió en Natán, en la planta nuclear. La planta nuclear de Ohio. Al final del 2003 ocurre este incidente de la planta de Ohio, donde un malware llamado Slammer entró a la red a través del proveedor de energía eléctrica. Entra, el proveedor tiene una conexión directa a la escada y al atacar al proveedor externo, resulta entonces la planta afectada. Y este malware lo que hacía era cambiar los valores de la refrigeración, la temperatura y eso es muy riesgoso en una planta nuclear. Gracias a Dios, la planta nuclear estaba fuera de operación en ese momento. Colonial Pipeline es algo que pasó ahorita reciente en 2021. Fue un ataque donde a través de unas VPNs, que ahora con esto del 2021 del trabajo remoto, se empezó a utilizar mucho el tema de las VPNs y hubo una exfiltración de datos unos meses antes y según los analistas es probable que una de estas cuentas exfiltradas hayan funcionado para entrar a través de VPNs y atacar los sistemas D y T de este oleoducto tan importante en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Este ataque no llegó hacia la red OT. Sin embargo, logró que desutilizas, o sea, se volvió completamente inutilizables todos los equipos que estaban a nivel de la red IT. ¿Qué pasa? El oleoducto tuvo que detener operaciones para poder mitigar este ataque. Al final, detener la operación sigue siendo un tema crítico porque, como mencionó bien Cheila, en redes OT lo más importante es estar arriba, es estar funcionando, estar operativo. Y por último, el ciberataque a la red eléctrica de Ucrania. Eso fue reciente, sin embargo, han habido tres casos. El primero fue en 2015, donde un malware llamado Black Energy entró a la compañía a través de un clic en un correo electrónico y lo que hacía era descargar, primero abrir un backdoor para comunicarse con el atacante y luego lo que hacía era que tomaba la red y descargaba un módulo de su malware que destruía todo lo que eran los discos duros y la información sensitiva del sistema operativo para dejarlos inutilizables. Logró hacerlo y logró dejar sin luz a Ucrania en el 2015. En el 2016, vuelve a ocurrir otro ataque, esta vez en diciembre, donde el clima está fríísimo y dejó entonces aproximadamente por cinco horas sin energía eléctrica a toda la ciudad. ¿Qué pasa? Ya es la segunda vez que pasa. Y lograron su cometido. ¿Qué pasó? Utilizaron un nuevo malware que se llamaba Industroyer. Este malware fue diseñado específicamente para atacar redes eléctricas. Esto nunca antes se había visto y creó un terror en el área porque todas las empresas eléctricas empezaron a sentir el peligro de que esto pudiese ocurrirles. Este malware iba directamente hacia los interruptores que en este momento ya eran automatizados, incluidos en la red IT para tomar acciones rápidas. Y lo que hace es apagarlos y no solamente los apaga, sino que directamente este mismo malware destruye la información y los equipos que pudiesen ayudar a levantarlo. por lo que el tiempo de recuperación fue muy lento. Y en el 2021, hace menos de un año, ocurre nuevamente, sin embargo ya estaban preparados. Y sí, atacaron a la red IT, pero no llegaron a cortar el flujo de energía. Y esto lo que nos deja como moraleja es que estar preparados nos ayuda. Nos ayuda a levantarnos rápido y nos ayuda tal vez a prever que nos ocurra un ataque. Ok, ahora hablamos un poco de la superficie extendida de ataque. Nos preguntamos muchas veces. No, yo no creo que a la red IT de mi organización le ocurra algo porque mi red está aislada. Entonces, no creo que le ocurra algo a nivel cibernético. Sin embargo, siempre hay una interacción con el mundo exterior, ya que los proveedores terceros tienen que conectarse de alguna manera a los sistemas para darle soportes o para hacer configuraciones. Y ya sea llevando físicamente su equipo a conectarlo y hacer los cambios o conectándose de manera remota, siempre va a haber un acceso de tercero. Y esto puede brindar ya una brecha de seguridad. Además de eso, se extiende la superficie de ataque. ¿Cómo así? Ahora las redes IT están o van a estar integradas con nuestra red OT, que antes no era inteligente y nosotros vamos a darle inteligencia. Pero me van a decir, no, yo no quiero inteligencia. Yo prefiero que mi sistema esté más seguro, bajo el porcentaje de que me ataquen. Así que olvídalo, yo no voy a conectar mi red OT con mi red IT. Yo también decía que no iba a usar redes sociales, que lo veía tonto. Ahora por ahí subo un par de videos, unas cosas. Porque la primera revolución industrial fue cuando se creó la mecanización, la energía a vapor. Esto fue la segunda mitad del siglo XVIII. En el siglo XIX, la segunda revolución industrial, con la producción en masa, el uso de la energía eléctrica ya a nivel doméstico industrial. En la tercera revolución industrial ocurrió la automatización. Y cambió toda la cultura de la sociedad. Todo empezó a cambiar, todo empezó a agilizarse. Ahora viene la llamada cuarta revolución industrial con la creación de los sistemas ciberfísicos. ¿Esto qué es? Yo les voy a brindar inteligencia a todos esos dispositivos OT que nos comentaba Sheila, que prácticamente no tienen cerebro. No piensan, no actúan según unos y ceros que yo les proporciono. Ahora, yo necesito que la industria se agilice, porque el consumidor está todo el día consumiendo activos, consumiendo información. Y yo necesito que mi industria se alíe con lo que requiere el consumidor. Y yo puedo decir, no, yo no lo voy a hacer. Pero mi competidor ya lo empezó a hacer, ya se está haciendo. Ya vimos que en Ucania estaba conectada ya la red OT con IT para brindar tal vez automatización a este servicio. ¿Qué pasa? Ahora las diferentes empresas ven que ellos automatizan y logran servicios más eficientes, yo no me puedo quedar atrás. Entonces, para no quedarme atrás en el mercado y que mi negocio siga creciendo, yo necesito ir al paso del consumidor. Entonces, con la cuarta revolución industrial, me toca conectar la red y lo mejor que podemos hacer es trabajar en equipo. Los expertos en seguridad están en la red IT actualmente, son los que lo manejan totalmente. Y yo necesito saber qué pasa en la red OT. Entonces, mi equipo, que tiene las habilidades de los procesos industriales, que son los que ven la red OT, que me dan el contexto operativo, niveles de criticidad de los activos para yo poder medir el riesgo, configuración de los equipos, todos ellos brindan esta información y me llevan entonces a juntarlo a mis habilidades de ciberseguridad. ¿Por qué? Este equipo de IT me proporciona a mí la higiene de la red OT, las políticas de seguridad, la detección y la remediación. Y trabajando en conjunto, podemos mantener este esquema o esta arquitectura de red IT y red OT junta y a la vez entonces brindar eficiencia a mi consumidor siendo seguro de igual manera. Y aquí podemos ver una red IT unida a la red OT. Esto es un diagrama que pudiese mostrar, por ejemplo, que yo tengo una red industrial 1 en una planta, tengo otra planta con otra red industrial y a través de una DMZ o un sitio desmilitarizado, como le llamamos en tecnología, yo puedo crear esta comunicación y si mi inteligencia detecta una información en la planta 1 y yo esa información la utilizo con inteligencia artificial y Big Data para sacarle provecho y hacerla más eficiente, resulta que mi planta 2 utiliza los mismos mecanismos por lo que puedo replicarlo de una vez en la planta 2. Eso me vuelve más eficiente en toda mi industria. Por lo que estamos dando una razón o un motivo de peso para nosotros unir estas redes. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que debemos mantenerla igual de segura o más que antes cuando estaban separadas. Y por eso, Sheila nos va a apoyar explicando... Ah, bueno, muy importante. La parte de los riesgos. Porque, les cuento, nos podemos decir, bueno, vamos a estar seguros, pero ¿qué aseguramos o por qué lo aseguramos? Por ejemplo, Sheila nos mostró un poco de cuáles son estas industrias que se pudiesen ver afectadas. Son aquellas industrias que utilizan OT. Y un ejemplo es el ransomware. Actualmente no se han visto ransomware que ejecuten en una red OT y que hayan logrado su objetivo. Sin embargo, ya existen. Entonces, nosotros debemos preguntarnos ¿qué puede hacer un ransomware con una red OT? Y por lo menos en la parte de automatización de puertos. Si yo logro cifrar, por lo menos en la red OT, como pasó en Colonial Pipeline, yo logro cifrar mi red IT, tengo que parar la operación para contener esto y asegurarme de que no se pase hacia mi red OT porque es algo que puede pasar. No sabemos con qué viene este atacante. Entonces, se ve afectado y podemos tener problemas con los controles de la grúa que está automatizado y pueden haber accidentes en temas de vida humana y adicional, temas de costos. En los pasos de los barcos a través de, por ejemplo, el canal de Panamá, los barcos de contenedores, cada minuto y cada segundo cuenta en dinero. Además, el tema de acceso remoto. ¿Qué pasó en, por ejemplo, de nuevo, Colonial Pipeline a través de una VPN? Nosotros podemos tanto robar información como introducir alguna amenaza que nos lleve a un problema más grave. Y en la industria de alimentos y bebidas, mucho ya se ha automatizado para, de nuevo, proveer al consumidor de manera eficiente y en masa. Entonces, lo que podemos ver en estas industrias es que si tenemos un ejemplo de un acceso remoto, podemos entonces tener actores que envían comandos que destruyan equipo sensitivo y, entonces, perder esa cadena de suministro de alimentos que tanto necesitamos. A nivel de insider, podemos tener un insider en la red. De hecho, pasa que no solamente, por ejemplo, en el primer ataque que hubo en la red eléctrica de Ucrania, fue un clic que le dio un usuario a un correo electrónico de phishing y pudo haber sido un accidente. Sin embargo, también pueden haber usuarios malintencionados que estén dentro para tratar de llevar a cabo un ataque. Y, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, ya vimos que ocurrió y que lograron entrar y lograron cortar el servicio. Además, tenemos el tema de la industria farmacéutica. Estos son solo ejemplos. Pueden haber muchísimos más. La parte de compromiso a la cadena de suministro. Las fábricas ahora han automatizado mucho los procesos porque la demanda es muy amplia. Y hasta crear medicamentos, saber cuánto exactamente vamos a agregar de cada compuesto es automatizado en muchos casos. ¿Y qué pasa? Si alguien me cambia un pequeño valor, puedo cambiar todo lo que hace un medicamento y afectar la salud. Eso ya lo vimos en Panamá. Fue una completa desgracia que afectó a muchísimas personas y que todavía la sigue afectando. No fue un ataque cibernético, pero se puede materializar de la misma manera en un ataque y debemos tener mucho control y cuidado con esto. Y, por último, el tema de malware, que sí se vio en cada uno de los accesos que hubo, en los diferentes ejemplos que mencioné, hubo acceso de malware. Y a nivel del petróleo, se pueden cambiar igual en refinerías, se pueden cambiar valores y también en la cadena de suministro, como ocurrió en Colonial Pipeline, que se tuvo que detener todo el proceso de envío a través de este oleoducto. Básicamente, eso era lo que le quería contar de los riesgos. Hay muchos riesgos que pueden haber dependiendo de la industria. Sin embargo, existen y debemos tomar en consideración la seguridad que se necesita para protegerlos. Y ahí Sheila sí nos apoya contándonos. Sí, y si se dan cuenta, son los mismos riesgos. O sea, tenemos los mismos actores, los mismos amenazas, tenemos vulnerabilidades quizás un poco diferentes. Mucho van a depender también del fabricante. Hay un... Este cuadro lo obtuve de un sitio web que se llama Incident Hub. Bueno, el cuadro lo saqué, fue a través de un Excel. Esto es un visual de BI para poder mostrárselos. Y esto es solamente lo que va del año en ataques, en incidentes de ciberseguridad. Y si se dan cuenta, son 13 los que son ataques a critical infrastructure o infraestructura crítica. Ocho son de tecnología. Más allá vemos uno para lo que es la industria de comida y agricultura. Hay uno para lo que es salud. Y así podemos irnos. Pero, en total, si ustedes ven, todo esto durante el año, que estamos apenas terminando julio, ya existen 13 solamente a la infraestructura crítica. Y entre estos, vamos a ver, ya Stephanie le mencionó algunos, pero de este año específicamente, Rosneft, que está en Rusia, uno de los que son subsidiarios de energía, sufrieron un ciberataque. Otros, pues, nosotros recibimos la noticia de que Japón, Toyota, hizo halt en sus operaciones justamente porque uno de sus proveedores tuvo un incidente de ciberseguridad y ellos prefirieron detener, creo que fueron por tres semanas, un poco más, la producción, justamente para no impactar a sus clientes o a esa cadena que tenían ya lista. Otro de los ciberataques que tocó en marzo de este año, en febrero, perdón, de este año, fue un ataque a los satélites que lo que dejaron fue sin internet desde más o menos, pero que fue de Polonia y hasta Francia en Europa. Entonces, si se dan cuenta, sí pueden, sí se puede, sí se puede impactar la infraestructura crítica. Y otro, y es uno de los más recientes, pues, esto de las centrales eólicas alemanas que sufrieron un ciberataque en el que se detuvieron 5.800 de estas torrecitas que están constantemente recibiendo y generando fluido eléctrico. Vamos a ir un poquito más rápido, creo que nos estamos pasando. Bien, acá sí quería hablarles de la convergencia, lo que decía Stephanie. Muchos estamos nosotros creyendo y siempre creímos que la red OT estaba con un air gap, air gap es que no tiene conectividad a internet, no tiene conectividad IT, no tiene nada. Ellos están ahí aislados y trabajan solitos y nadie necesita esto, pero resulta que la convergencia se dio y se da justamente porque esos dispositivos necesitan la atención y soporte de mantenimiento de un proveedor, necesitan que se actualicen, necesitan ya otro tipo de actividades en las que sí interviene internet, necesitan estar interconectados, la data de ahí se está utilizando para automatización, esa data la recibe el personal de tecnología o el área enterprise que hace un rato mostró Stephanie un gráfico de más o menos cómo pudiera estar diseñada una red IT y justamente ya esa información la usamos nosotros. Para OT o para el personal de ingeniería pues realmente no es muy necesaria esa data, pero para nosotros sí, porque la usamos a nivel estratégico para tomar decisiones y es aquí donde en la convergencia nosotros tenemos muchas cosas en común y por eso el ciclo que ven aquí. Tecnología, sí, tenemos tecnología, tenemos software, tenemos arquitecturas, tenemos procesos porque también dentro de la seguridad de OT nosotros necesitamos crear una visibilidad de lo que tenemos, necesitamos un inventario igual que en IT, necesitamos procesos, necesitamos políticas, necesitamos personas que puedan hacer la tarea de poder cuidar, necesitamos crear una cultura de seguridad, training, no solamente el training de los partners sino el training interno y necesitamos crear roles y responsabilidades dentro de lo que es la estrategia de seguridad de OT, muy parecido al de IT. Para la implementación existen varios marcos, los mismos marcos que nosotros conocemos hasta el momento podemos utilizarlo sin embargo hay ya específicos para lo que es la seguridad industrial. Uno de ellos es el IS62443 que es un conjunto de nueve normas, acá pues les traje un cuadrito de lo que comprende estas cuatro partes, ellos tienen un área de terminología completa que nosotros podemos revisar y hacer un assessment dentro de nuestra red, tiene un área de políticas que tanto estoy yo maduro en temas de políticas y procedimientos, un área de sistemas que entonces va a venir la seguridad como tal, el análisis de riesgo y los componentes técnicos de la propia OT. Y la NIST por supuesto en abril de este año hizo la revisión número 3 de su norma o guía práctica de seguridad de sistemas de control industrial y que ahí ustedes ven en la parte de abajo es toda la red OT, es los dispositivos, lo desconectado, aquí es donde están los PLC, los controladores, los SK, en el medio que es la automatización, vienen todos los sistemas de control de acceso, las puertas de enlace hacia las redes wireless porque OT tiene wireless también, así que no es que no esté conectada. El área de supervisión que es donde conocemos nosotros los SK, donde se conecta el ingeniero a revisar toda la data que esté correctamente funcionando, que no haya algún dispositivo faulty también, y el enterprise que entonces es todo lo que viene fuera, ya lo que está en el edificio administrativo, lo que utiliza finanzas, lo que utiliza el área que también y es importante y por eso vienen las recomendaciones ahora, que nosotros reconozcamos que dentro de nuestra empresa si creemos que no tenemos OT, busquemos bien. Busquemos bien porque hay una falsa sensación de seguridad de que porque no lo veo pues no tengo problemas. Entonces, pero sí por ahí pueden venir. De hecho, Estefani hizo un ejemplo de que entraron a una red IT y afectaron una OT. En SANS, el sitio de SANS, en YouTube, ustedes pueden encontrar un video de exactamente la anatomía de un ataque a una red IT, en donde pasan meses, meses, estudiando toda la red y luego de eso alcanzan el primer layer de OT, luego buscan porque la información de OT sí se almacena en unos dispositivos que se llaman historians y logran impactar el historian de lectura y logran impactar el historian principal. Y lamentablemente del lado de OT no tenemos backup. En IT estamos acostumbrados que tenemos redundancia, que tenemos alta disponibilidad, pero allá un dispositivo se daña y la operación se detiene. Entonces, necesitamos saber cuánto soy yo tolerante a ese tipo de fallos. O sea, por cuánto tiempo hay que analizar el apetito de riesgo de la empresa y qué tanto le vas a dar tolerancia o importancia a un fallo de un dispositivo OT. Entonces, reconocer que sí tengo, que es esencial para mi operación es el primer paso. Luego de eso, hacer las preguntas de quién se va a encargar porque este es el asunto. Lo hace IT, lo hace la gente de ingeniería como lo hacemos. Esto es en conjunto, o sea, es un trabajo que tenemos que hacer de ambas partes. IT porque ya tiene todo el tema de conocimiento durante los años. Nosotros ya tenemos cuáles son los ataques, cómo funcionan, cómo los podemos detener, pero ellos tienen el conocimiento técnico de qué puede afectar ese equipo. Un ejemplo sencillito. A nosotros nos encanta hacer escaneos de vulnerabilidades para detectar justamente y empezamos a golpear puertos para ver cuál está abierto, cuál no funciona. Un PLC no puede hacer, no podemos hacer un escaneo de vulnerabilidades con un PLC. ¿Por qué? Porque se cae. Se cae. Entonces, detenemos una puerta. ¿Ustedes se imaginan que porque voy a implementar seguridad, de repente se para, no sé, la fabricación de algo que necesita o el tema de la potabilizadora? Las exclusas del canal. Las exclusas del canal. Exacto. Ese es un muy buen ejemplo. Gracias. Trabajemos siempre en lo básico, como les decía, visibilidad. Háganse inventario. Los controles CIS no funcionan para comenzar también su brote. Identificar los puntos ciegos, lo que les decía, no asumir que porque no hay problemas todo está ok. y establecer responsabilidades propias de cada una de las áreas sin dejar de ver la importancia de una o de la otra. Y concientización de riesgos. Siempre es importante el tema de concientización. ¿Cómo vamos a protegerlos? Comprobar, priorizar y saber cuáles son los parches. Sí, hay advisories si los fabricantes hacen parches, actualizaciones para sus dispositivos. De hecho, hasta se certifican porque recientemente MOXA está certificado IS 64443. Así que son equipos, si el fabricante es responsable de lo que está vendiendo, pues te va a dar también la seguridad de que tú estás adquiriendo un equipo ya previamente seguro. Porque OTEN en su naturaleza no manejaba seguridad. Por otro lado, las copias de seguridad tienen que ser de las configuraciones. Acá la data, no, más bien de las configuraciones para poder restablecer rápidamente la operación. Habilitar entonces funciones de seguridad normal, mantener y probar un plan de respuesta ante incidentes. Es muy importante saber por dónde vamos a agarrar en el momento en que se dé un incidente. ¿Quién va a tomar el cargo? ¿Quién va a hacer tal función? ¿En qué momento? Y dependiendo de cuál es el incidente, vamos a implementar entonces un enfoque que ya nosotros conocemos muy bien de defensa en profundidad y mucho y muy importante el tema de los hosts. Acá también son importantes los hosts pero son dispositivos un poco más pequeños. Y bueno, acá no se ve muy bien por eso fue que les pusimos el QR. El QR los va a llevar a descargar la slide y estos son los recursos que les queremos compartir. Aquí está la base de datos de incidentes que mostramos para que ustedes puedan consumirla. nos lo muestra y nos lo clasifica dependiendo del tipo de ataque, el año, la entidad que fue atacada. Tenemos también unos podcasts muy interesantes sobre también defensa OT, unos blogs, los frameworks como tal y el que quiera recibir entrenamiento pues el sitio de Science Alert que es muy interesante y tiene bastante contenido. Eso es lo que traíamos para ustedes. Gracias por la atención prestada y esperemos que haya sido de esta. Gracias.